Miren mis amigos, les quiero presentar aquí andamos en un lugar llamado San Ramón. Ah, es un sopelote. Miren cómo se ve hacia abajo. Andamos conociendo por primera vez. Por aquí se llama San Ramón, dice que queda por San Antonio de Montes, un zonate. Allá al fondo se ven unas cumbres, miren. Es el otro lado, creo que es el cerro, queda al otro lado, creo que es este, Huayúa. La Paneca. Miren qué bonito. Por aquí andamos conociendo con los hermanos, aquí ha sido el convivio femenil. Lo miren allá abajo. Ahorita está muy fuerte el sol, son las dos de la tarde. Solo les quería compartir aquí para que vean por dónde es que andamos. Esa lucha que ya estuviste y que seguimos, y que ha tenido respuesta de nuestras condiciones. Gracias.